El homenaje es debido a mi retiro, ya me jubilé como profesora titular de química analítica y además también estuve en el CONICET, ahora simplemente tengo un contrato y soy investigadora principal de CONICET. Entonces, dado que yo siempre he participado de la Asociación de Químicos Analíticos desde su creación en 1999, cuando empezó, los inicios se hicieron en la Universidad de San Luis, entonces yo fui una de las iniciadoras también de esto. Y bueno, a raíz de todos los años que se han ido haciendo los congresos, por supuesto, siempre he tenido participación, inclusive en una oportunidad también se hizo en Bahía Blanca el congreso, porque este se repite cada dos años y se buscan distintos lugares. Entonces, de esa manera todos vamos conociendo las distintas provincias. Por ejemplo, para mí es la primera vez que vengo aquí a Río Cuarto y bueno, se va conociendo los lugares y en fin, bien, muy bien. Por último, Beatriz, desde su experiencia, desde su trayectoria profesional, ¿cuál es la actualidad de esta disciplina que es la Química Analítica? Bueno, la Química Analítica tiene mucha actualidad, fundamentalmente de lo que es el tipo de la calidad. Cuando surgió la calidad en el mundo, la Química Analítica tuvo un resurgimiento, porque todo está reñido con el análisis químico. Ustedes saben muy bien que el análisis químico, la química analítica es análisis químicos. El análisis químico se usa en todo tipo de medios, de industrias, de medicina, salud, etc. Todo se necesita análisis químicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la parte científica? Desarrollamos nuevos métodos analíticos, desarrollamos sensores químicos, todo tratando de obtener sistemas que sean confiables, seguros y fundamentalmente miniaturizados.